¡Perfecto! Tú no te preocupes, vas a ser el mejor mayordomo de todos Tú solo tienes que trabajar, ganar tu dinero, atender la gente en este yate y listo, guancho, cálmate Chicos, como pueden ver, soy un mayordomo Y no cualquier mayordomo, voy a ser el mayordomo de este increíble yate Y tengo unos clientes que están a punto de llegar y estoy muy nervioso, chicos No los quiero hacer nada mal, quiero que todo esto salga muy bien porque no quiero que me despide ¡Ahí vienen los clientes! ¡Ahí vienen los clientes! Ok, perfecto, sigue el protocolo, guancho, todo va a estar bien Dejen su like para que sea el mejor mayordomo y no me despidan ¡Ahí voy! ¡Buenas! ¿Eh? ¿Catanuncia? ¡Hola, guancho! ¿Hemos visto que este yatecito tan hermoso estaba de alquiler? ¡Sí, por eso mismo, Catanuncia! ¡Aléjate de aquí que van a venir unos clientes pronto! A ver, en cualquier momento llegan los clientes que tengo que atender ¡Pero, guancho! ¡Sí somos nosotras! ¡Somos nosotras las clientes! ¿Eh, eh, en serio? ¡Ah, yo ya no quiero estar aquí! ¡Yo quiero subirme! ¡Eh, esperen, esperen! ¡Pero hay que seguir el protocolo! ¡Primero que todo, bienvenidas al yate, mujer y de solo chicas! ¿Cómo están? ¡Bueno! ¡Hola, muchas gracias! Mira, eh, antes que nada, me gustaría que cada una se registre aquí con su número de teléfono Para poder llevar una asistencia en el barco Así es nada más, así que empieza por ti Lau, ¿tú también vienes? ¡Claro! Pero, ¿cómo te dejaste convencer? No, que son más momentos La tarjeta de Juancho invita ¿Qué? ¿Cómo que tarjeta de Juancho invita? ¡A ver, a ver, a ver! No, no le digas eso Eh, Juancho, no, es que como sabíamos que ibas a estar aquí Por eso, estamos aquí Porque nos da mucha confianza Ah, ok, pues perfecto Bienvenidas a mi excelente trabajo En este yate que estoy cuidando, chicas Yo seré su mayordomo Bienvenidas, apúntense ahí Ya están todas apuntaditas Ya, ahí tienes, ahí tienes Perfecto, está a tres Pero, ¿por qué no pusieron sus nombres? ¿Cómo que tres, dos, tres, dos, dos, tres? Ah, pues yo creía que ya con eso todo el cava Bueno, no pasa nada Bienvenidas al barco Tomen una limonadita por aquí, chicas Y perfecto ¡Gracias! ¡Vamos a tomar un selfie! ¿Qué? ¡Oye, no! ¡La limonada explotó! Bueno, no se preocupen Seguro que salgan Nadando con los peces ¡Selfie, selfie! Ok, perfecto ¡Selfie! No se preocupen por eso Solo son inconvenientes de la primera bebida Síganme por aquí Y les voy a enseñar su barco ¡Bienvenidas, chicas! Bueno, conocí este nuevo sabor Es un sabor explosivo ¿Te gustó? ¡Lindo! A ver, a mí tampoco A mí sí me pareció A mí tampoco Pero bienvenidas, chicas Sigan por acá Este es el barco El mejor yate de todo el mundo Se llama el Naomi ¿Les gusta? Oye, y el día está todo soleadito Lo vamos a... ¡Ay! Así es ¡Ay, no! ¡Se arruinó! ¡Ay, no! ¡Se arruinó! ¡Se arruinó! ¡No, entren! ¡Entren! ¡Eso en la plata! En la vida En el mar La vida es más sabrosa Pero no se preocupen ¡Miren esto! ¡Hay una pista! Chicas, quiero un poquito de control ¿Alguien más escucha zombies y arañas? No se preocupen por eso, está bien Yo las voy a cubrir de los zombies y las arañas Pero quiero decirles una cosa Voy a darles un pequeño tour Oye, me quiero ¿Dónde dejo mis maletas? Eso te iba a decir Miren, si quieren les voy a asignar a cada uno una habitación Para que se estén cómodas Y ahorita nos vemos, ¿ok? Mira, vengan por aquí Les voy a asignar una habitación Vengan, síganme A mí dame una grande, por favor Miren, esta de acá puede elegir la una La que le guste más el color rosado Yo, yo Ok, perfecto Pues tú mientras tanto Ubícate en esta habitación Y ya nos vemos ahorita en la pista de baile Vengan por acá, chicas Acá hay otra habitación más Síganme, síganme Ahí está Entre la que quiera quedarse aquí ¿Puedo quedarme yo? Ok, perfecto Pues aquí te vas a ubicar Pero, ¿todas son rosas? Sí, todas son rosas ¡Qué bonito! Solo que quería... ¿Hay otro color? Darles ilusión No, no hay otro color ¿Hay otro color? No, 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 no No hay, no hay Miren, síganme por aquí Vamos a tomar un atajo por la pista de baile Que luego yo quiero verlas menear el buri, eh Nada mal Miren, aquí tenemos la otra habitación ¿Quién se quiere quedar aquí? Yo me quedo con esta Ok, esta será tu habitación Y la última habitación será la de esta chica Te la voy a asignar aquí Mira Bienvenida Bueno, chicos Ya estoy aquí en mi nueva habitación En mi yate privado ¿Qué? ¿Yate privado? Es alquilado Alquilaste solo un día el yate Aquí vemos a un pobretón Que es mi mesero personal Hola, soy el mayordomo Y mira Para que se den cuenta que soy buena persona Aquí tienes dinero, pobre Dame mis maletas Muchas gracias Aquí están tus maletas Perfecto Gracias, gato ¿Gato? ¿Cómo que gato? Ok, pues nos vemos pronto en la pista de baile Organízate y vas para allá Ok, tú también, Lau, ok Perfecto Ok No pasa nada, chicos Siento que este trabajo me está gustando Por el momento no va mal Estoy atendiendo a las chicas bastante bien Les di un poco de limonada y la suerte Y alguna de las flotó Pero por el momento voy bien Así que ya les mostré Cuáles eran sus habitaciones Ya les mostré la pista de baile Les voy a mostrar la cocina Les voy a mostrar todo lo que hay En este increíble yate Creo que les va a gustar Voy a ir a ver si necesitan algo A ver ¡Chicas! ¡Estoy ¡Amprienta! ¿Tienes hambre, Catanuncia? Tengo mucha hambre Mira, tú no te preocupes, Catanuncia Ven aquí Vamos a ir hacia la parte de arriba Que hay un restaurante Voy a llamar a las otras chicas ¡Chicas! Mira, ya están en la pista de baile ¡Chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Tienen hambre? Sí, está haciendo un poco de hambre Bueno, está bien Miren, si quieren Les voy a enseñar Dónde queda el restaurante Miren, ahí está la bloguera ¿Es youtuber o algo? Mira, toma dinero Yo también Ok Y le da dinero a sus amigas Perfecto Pues miren, chicas Me ha dicho una tripulante Que tiene hambre Y ustedes también tienen hambre ¿O no? Sí, sí Vale ¿Dónde sirven el steak? ¿Tienen hamburguesas? A ver Hay un montón de cosas Si quieren vamos a la parte de arriba Que les voy a enseñar el restaurante Vengan para acá El restaurante está muy bonito Yo cojo y te atajo Ustedes vayan por las escaleras Y bienvenidas al restaurante De mejor yate para chicas Bienvenidas Pácil, fácil Miren Tengo una mesa Observen Tengo una mesa reservada Solo para ustedes Es esta de acá Se pueden sentar Ustedes no se preocupen Tomen asiento Este yate es suyo Y les voy a tomar el pedido Lau, siéntate ahí Bueno, cuéntenme ¿Qué quieren ustedes de comer? ¿Qué quieres tú? A ver Yo quiero una hamburguesita Sin cebolla Ok Con papitas fritas Papitas fritas Y solo le echa salsa Salsa de qué? Roja Salsa roja Salsa roja Perfecto ¿Y tú qué quieres? Mira, yo quiero Un filete miñón Con papas en casquillos Ensalada bolognesa Y un poquito de fruta Tropical Sí, y un jugo Perfecto Sí Y un jugo Ok Ya está el señor Magnífico chef Preparadísimo Para cocinarles Chicas Está listo El chef está preparado Para cocinarle Lo más delicioso De este barco Y tú Llegaste tarde Tengo hambre Tengo mucha hambre Casi me hago chicharrón A ver Por cierto Antes de nada Quiero preguntarte ¿Qué quieres de comer? Espagueti Espagueti Perfecta Pues ustedes Van a ser atendidas Totalmente Por lo contrario Que han pedido Porque no hay nada de eso Allá voy Las voy a atender ¿Qué? Mal servicio No, es un buen servicio Una estrella O una estrella Y me dan una estrella Mira, les voy a llevar pollo Les voy a llevar esto Pescado Y les voy a llevar leche Y de postre una fruta Ahí está Chicas Pues están listas Para la comilona De este barco increíble Con el mejor chef del mundo Dicen que la comida Tiene cinco estrellas Michelin Así que Conserven Bueno Me dan reseñas Y dicen que se han encontrado Pelos en la comida Bueno Sí, sí Pero míos no son Míos no son Porque soy calvo Miren Miren Ven ¿Ven? Me da Una pelota Mira, se resbaló el piojo ¿Cómo que se resbaló el piojo? Oye A ver Dejen sin atender nada más Miren Como entrante Les voy a dar Un poquito de carne Y un poquito de pollo Esa es la entrada Para todas De comilonas Les voy a dar También un pequeño bacalao Ahí está Pescadito Cocinado Y como si fuera Poco para Sí huele un poco extraño El bacalao No, no, no Mira Y un vaso de leche Para compartir Las cuatro ¿Cómo? Sí Hay más Pero Lo bueno es que tenemos Limonada misteriosa Ah, sí Limonada Claro No, no Es una vez eso Voy a ver explotar todo No, no Tenga cuidado Ay, tenga cuidado No tomen más limonada misteriosa Y como postre Una sandía Que tomemos limonada misteriosa No, no, no No tomen limonada Mira ya Tengan cuidado Con la limonada misteriosa Que explota Chicas Pues listo Ese es su almuerzo Ya no la quiero cerca de mí Oye chef Dime Estás bien guapo Gracias Estás bien bonito Muchas gracias Bueno chicas Espero disfruten su comida Cualquier cosa El chef Las va a atender aquí En la barra ¿Ok? Qué bonitos ojos tienes ¿Eh? Oh, ok Perfecto Pues algo que necesiten Estoy aquí bueno Ay, por fin me libré Esa chica Si quieres Te dejamos Sola con él ¿Qué? No, no, no ¿Cómo que dejarme sola? Yo estoy trabajando Perfecto Bueno chicas Nos vamos Que se queden ellos dos A ver señorita Cata Un retoque de maquillaje Y perfume Perfecto No podrás caer No podrás ¿Cómo se dice? No podrás hacer nada En contra de mis encantos ¿Quieres algo de beber señora? Cata Dame limonada Por si Por si te falta Y lo tienes que Comprar Yo no me vendo Yo no tengo ningún precio Y si te doy lo suficiente Para la Playstation Que no te pudiste comprar Estas navidades ¿Quieres tener una cita conmigo? Sí Perfecto Dime Soy solo un chef Manejando un barco De cuatro mujeres Y la verdad Estoy un poco preocupado Porque no sé Ni siquiera Qué hacer Me gané Este trabajo De chiripa No te preocupes Guacho Yo te voy a ayudar Con todo esto Vamos a estar juntos Dominando a la manada Y tus amigas Es normal que estén espiando A la lejanía Cada rato Así son así De natural Vale Perfecto Pues mira Te quiero mostrar una parte Chismólogas expertas Verificadas Y certificadas Perfecto Mira Pues te voy a llevar Una parte de la nave Del barco Donde te va a impactar Mira Aquí nos podemos hacer Y ver el horizonte Podemos estar haciéndolo De Alguna desvista titanic A ver Pues no puedo estirar los brazos Pero imagínate Que los tengo estirados Qué bonito Qué romántico ¿Cómo ha hecho? Qué bonito Qué bonitos Tus amigas Nos siguen espiando No, no son hermosos Vamos a hacer una fiesta Fiesta Vamos a hacer una fiesta Por cierto También tienen una sala Increíble de cine Miren esto Este barco está increíble Por aquí podemos ver Películas románticas Pero cuando sea de noche Podemos ver las películas Ahora hay que disfrutar De la piscina Que tenemos También vamos A disfrutar todas Vamos a hacer Un pequeño truco Un pequeño juego La que dure más bajo el agua Se gana una bebida gratis Allá vamos entonces A la de una A la de dos Y a la de tres Eso Todas al fondo Y hoy por fin chicos Un poco de silencio Tener cuatro mujeres En un barco Sí que es un poco insoportable Al menos ya les he mostrado Las instalaciones Han visto La discoteca El restaurante La parte donde se puede mirar Y el jacuzzi Nada mal Me está gustando mucho Este barco Vamos a ganar Se está muriendo Oye Oigan Si no sale Perfecto Yo no quiero nada Primera eliminada Lau A ver quién va a ganar Chicos Dejen en los comentarios Quién cree que va a resistir Más tiempo bajo el agua Se está muriendo una Oye Pero si no sales Te vas a morir Para que no ganar Dice que si llegas Hasta el final Tendrá una cita contigo Las otras están en creativo No me lo creo O sea Llevas mucho tiempo así Oigan Son sirenas o algo Tu amiga acaba de morir Ya estoy bien Todavía Todavía estoy bien Eh La del teléfono perdió Danocata ¿Y mi limonada? Era una cita Era una cita Era una cita Román Tú y yo Hoy Viendo pelis Con palomitas A ver No ¿Cómo que una cita romántica? No, no, no Era una limonada Pero chicas Ya que la hemos pasado bien En el jacuzzi Quiero mostrarle algo Que no les muestro A nadie Ya que el barco está parado Se los puedo mostrar ¿Quieren ver cuál es la cabina De mando De un barco? Así como este Mira Sígueme por aquí Les voy a enseñar algo exclusivo Algo que nadie puede ver Y es cómo se conduce Un barco Eh Ahorita mismo No hay nadie Pero les voy a enseñar Sígueme por aquí Los buenos Miren, miren, miren Cámaras de seguridad Todo eso, miren Aquí está Esta es la camina de mando Les gusta ¡Wow! ¡Qué buenos computadores! Sí, sí, sí Ahorita mismo Ahorita mismo Ahorita mismo no tenemos A ningún ingeniero Pero pronto lo vamos a tener Así que no se preocupen Les saben al Minecraft Les saben al Minecraft ¿Y qué pasa si le oprimo este botón? ¡No, no, espera! ¡Ah! ¡Acaba de deshanclar el ancla! ¡Está temblando, está temblando! ¡Está temblando! ¡Ponlo, ponlo! Arreglado, arreglado Tranquilas, tranquilas Todo bien, todo bien, todo bien Un poquito de humo No le hace daño a nadie Y esa araña ¡No se me envenenó! ¡Golpeen a la araña! ¡Golpeenla, chicas! ¡Me envenenó a mí también! ¡Auxilio! ¡Venla! ¡Ah! ¡Venla, chica! ¡Venla, chica! ¡Venla, chica! ¡Venla, chica! ¡Me mató la araña! Chicas Estoy abajo ¿Está bien? Muerto ¡Vamos para allá! Dale, vaguen por las escaleras Y no se preocupen Esto es parte del show No lo vayan a decirle a mi jefe ¿Esa araña no era de verdad? No, no era de verdad Era de mentiras De mentiritas, sí ¡No creen! No se preocupen Oye, y ahora que estamos tú y yo ¿Vamos al jacuzzi juntos? Ok ¿No te gustaría mejor unos dulces? Mira, acá hay unos blusitos para ti deliciosos Ven, toma ¡Ay, gracias! Pensaba comérmelo luego para ver una película ¿Te gustan las películas francesas? De esas de cada De un buen amor Y se dan besos ¿Y las películas románticas? ¡Sí! Oye, es muy sospechoso esto de que tus amigas Se estén alejando y estén viendo Y además que hayan alquilado un yate de 3 millones de dólares Durante un solo día ¿Por qué estás tú? ¿Estás haciendo todo esto en serio por mí? A ver, es que no me gusta verte solo en este barco Y tener que estar cuidándole ¿Sabes qué, Juancho? En verdad era porque pues Sí, íbamos a alquilar un barco Pero como vimos que estabas tú aquí Nos dio más confianza Ok, está bien Pero la están pasando bien ¡Claro! Perfecto Beso 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 Hola Beso Beso Que no voy a darle ningún beso a nadie Lo que yo quiero es que ustedes estén contentas con mi servicio ¿Ok? Hoy estoy muy contenta Ok, pues eso es lo que me está gustando Ya han visto la cabina de mando Han visto el cine Han visto el restaurante La pista de baile Les gustó mucho el jacuzzi Y ya saben que pueden estar en la proa Todo el tiempo que ustedes quieran Bienvenidas a este hermoso yate de chicas Pueden ya estar libremente por el yate Y estar haciendo lo que ustedes quieran El uso de las instalaciones ya viene incluido con el primer pago Así que... Adelante Dime ¿Puedes traerme unas papas? Bueno, a ver, no hay papas Pero puedo traerte una sandía ¿Y unos taquis? Bueno, no hay taquis Pero puedo traerte una galleta ¡Piestas! Dame unos toritos con Coca-Cola A ver Y limonada No hay toritos Pero puedo traerte leche Pero en este barco no hay nada Entonces Yo tenía que ver una Coca-Cola otra A ver, en este barco lo hay todo Si ustedes se lo pueden imaginar ¡Deja de tirar bolas de nieve ya! ¿De dónde sacaste bolas de nieve? Estamos en el Caribe ¿De dónde sacaste mi bolso? Tu bolso, pero... Hay cosas horribles en este yate En este yate Pero si no hay nada horrible en este yate ¿Cómo lo van a creer? ¿Qué pasó? Mientras íbamos allá a la cabina Caí en un bucle infinito Y cosas aterradoras Cosas aterradoras de este yate ¡Se le ve una barro! Tus amigas están locas, Catanuncia ¡No, Juancho! Hay una probabilidad de que el suelo se abra en cualquier momento Y caigas en una especie de habitación gigante que se llama barro Y hay un montón de monstruos y niveles Son los que hay que escapar No lo entenderías Creo que me tengo que ir de este yate Voy a renunciar, la verdad A ver dónde está mi teléfono ¡No! ¡Prometo que te pagaremos bien! A ver, yo... Bueno, está bien Lo estoy haciendo por el dinero Pero estoy diciéndoles algo Y te voy a decir algo importante Cata Están muy raras tus amigas ¿Cómo que una barro ni... ¿Cómo? No sé, no sé nada de esto Le voy a preguntar a una por una ¿Qué quiere? Lau Una pregunta ¿Estás satisfecha con el servicio que se te ha dado en el barco? ¿O no? Sí, todo Para que ya no me vuelva a ir a ese sitio Toma, toma Más dinero Ok, le ha asustado mucho el background ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¿Te está gustando el servicio que está llevando este barco? No, no me está gustando para nada Muchas gracias Mírate ¿Y tú cómo te sientes? ¿Te está gustando el servicio de este barco? ¿Por qué estás tú? Me encanta Y tú ni siquiera te voy a preguntar ¡Me alegra que les esté gustando tanto! Soy el mejor mayordomo de todo el mundo Estos diamantes me tiran Así que chicas Creo que voy a ir a la habitación de mayordomo Y cualquier cosa que necesiten Ahí me pueden avisar ¿Vale? ¿Vale? Ok Pues me voy, ok Necesitamos bebidas ¿Bebidas? Vale Pues les traigo algo de tomar Un segundo Les traigo algo de tomar a las chicas Y vuelvo chicos Estoy atendiendo muy bien Increíble como los atiendo ¿Dónde está el restaurante? Está arriba, ¿no? Vale, vale, vale No se preocupen Ya les traigo algo de tomar Es que este barco es inmenso Y es mi primer día aquí Miren No te preocupes Aquí están las bebidas Ah, pues nos la llevamos Ya que estamos por aquí contigo Así es Llévensela, llévensela Algo más que necesite ¿No te quieres sentar? ¿Sentar? ¿Qué hay que comer? A ver, yo soy el mayordomo ¿Qué haces? Tiene Tiene galleta De chocolate Exacto Pueden agarrar las que ustedes quieran Es un buffet libre ¡Viva las galletas! Ok Chicos, pues Ya no tienes comida No ¿Cómo que ya no tengo comida? ¡Me quedaba un montón! Oigan, ¿qué hicieron? ¿Dónde me quedaron? ¡Morir de hambre! ¡Se la comió toda Juancho! Yo no me la comí ¿Cómo que se la va a ver? A ver, a ver Tú te la tragaste, ¿verdad? ¡Muélve! ¿Yo cómo me voy a tragar Si estoy comiendo una misa La galleta que tenía? No, no, no Pero si esto estaba lleno Ahora, ¿qué vamos a hacer? Moriremos de hambre ¿Y por qué te sientes mal? ¡Tengo hambre! Pero se acababan de comer ¡Que lo comió todo ella! ¿Quién se lo comió? ¡Tú! ¡Una galletita! ¡Yo no! ¡Gordizona! ¿Cómo te la comiste, dragón? ¡Yo no me comí nada! A ver, mira Dimito No quiero trabajar más aquí ¡No, no Dimito! ¡Tenemos que ver la película juntos! ¿Y qué película quieren ver? Una de amor Depende de la respuesta que me digan Veré si me quedo o no ¿Qué película quieren ver? ¡Titanic! ¡De zombies! ¿Titanic? ¿Titanic y de zombies? Sí, deberíamos ver Titanic ¿Titanic en un yate? ¡Pero qué original! Los hombres de la gracia De pronto se hunda Y puede ser tú, Jack Y Cata La chica ¿Había suficiente espacio? ¿Entonces Juancho se va a morir? ¿Qué? Yo no, ¿cómo que me voy a morir? Esperen, ustedes están confundiendo todo esto Solo íbamos a ver una película No la íbamos a hacer Y tengo... ¡Venga, tengo la cámara! ¡Bajemos! A ver, y tengo otra pregunta Antes de nada Vengan acá ¿Jack podría sobrevivir en esa puerta o no? Digan ustedes sus debates Es que yo creo que sí Podían caber los dos A ver, sí cabían los dos La verdad, muy exagerado Sí, ¿tú qué opinas? ¿Jack podía caber en la puerta o no? Sí, puede caber, sí ¿Y tú qué opinas? ¿Se hubieras salvado con Rose? Claramente Claramente Y se... Y podían salvárselos dos ¿Y por qué no se salvan ustedes dos? ¿Qué? Sálvate con ella ¿Y tú qué opinas, Lau? ¿Se salvaba Jack o no se salvaba Jack? Claro que sí se salvaba La Rose fue bien... Fue bien egoísta Así es Y con este atardecer, chicos Les pregunto Ay, sería un atardecer romántico Señorita Cata Corre ¿Qué? Ya es hora de irnos a dormir Corran ¿Se van a dormir? En serio se van a ir Y me van a dejar sola con Cata Pero... ¿Acaso no te gusta estar conmigo? Sí me gusta estar contigo Pero... La verdad estoy bastante contento, Cata Déjame Veo que a las chicas les está gustando estar aquí Aunque estemos molestando Y... Y eso siento que las atendí muy bien Sí, las hice muy bien Mira qué feliz está aquella Mira, se está espiando Y hasta comieron Disfrutaron y se comieron toda la comida Estuvieron en el yate haciendo competencias Fuimos un poquito a la pista de barrio El restaurante Vieron el cine La cabina Esto está muy bien Pero yo creo que hasta acá el video de hoy Cata Anuncia Creo que como el mayordomo de este yate Creo que me voy a ir a descansar chicos Si les ha gustado este video Y quieren más videos por el estilo Recuerden dejar a todo el mundo un like Y suscribirse Ahora sí Cata Anuncia Despídete Adiós Hasta luego Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!